Bueno, ahí quiero que iajes, integrantes de esta Arbitra y 16 de lasinstitutpress.gonditucumbaraca, agradezco la presencia de todos ustedes, que es señora Magdalena Ayuda de la Nación ante el 21 de la Nación, 10 de la sesión como cada para este día, con fundamento de la área de 42,73 cincontenua sucesa, 63 fracción 1,75 fracción 1,76 de reglamento para el funcional interno de sesiones y comisiones de la ayuda de la concesión de Tumarra, Jalisco, siendo las 13.14 del día lunes 7 de julio de agosto de 2023, damos inicio a esta sesión de la comisión. Para inicio, les solicito el secretario de paso a lista de asistencia. Como me la indica, presidente, en cumplimiento al primer punto del orden del día, me voy a permitir a pasar lista la asistencia. Regidora local, don señor Néñez Garzón Venera. Presente. Regidora vocal, Marta Estela Arizmendi Compona. Presente. Regidora vocal, Verónica Isela Morillo Martínez. Presente. Regidor vocal, Juan Carlos Villarreal Salazar. Regidor presidente, Alejandro Buenroso Hernández. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes cuatro regidores integrantes de este órgano colegial. En tal virtud de conformar a lo previsto a los representantes de candidatura, someto a su consideración la justificada de asistencia del regidor Juan Carlos Villarreal, quien esté de acuerdo a favor de levantar la mano. Gracias. Asistencia y declaración del cuerpo legal. Segundo. Lectura del orden del guía y en su caso aprobación. Tercero. Lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha anterior. Cuarto. Propuesta del dictamen que atiende el punto de acuerdo número 601, que tiene por objeto que a los centros culturales de nuestro municipio se le asigne el nombre de personajes destacados en distintos ámbitos. Quinto. Asuntos varios y sexto. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión y clusura. En relación a la orden del propuesto por esta comisión, pregunto si tiene alguna observación respecto. Si no lo hay, le solicito que esté de acuerdo, que esté de acuerdo, que esté de acuerdo a la manera de acuerdo con los actos humanos. Le informo al presidente que este punto ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes presentes. El tercer punto es la lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha anterior. Para antes, preciso de nada más una pregunta. En ese punto, el proyecto del maestro nos tendría que exponer, ¿no? No, hasta... ¿Para abajo? Ok, perdón. ¿Vamos a leer? Sí, sí. Está bien. Para el segundo de este punto, se solicitó la distancia de la actividad de la vida por parte de este órgano corregiado por haber recibido la lista con anterioridad o en propósito de conocer el contenido de ella y pasar a la firma. Que nos rebe el favor de levantar la mano. Le informo al presidente que el punto ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes presentes. El siguiente punto es la propuesta del dictamen que atiende el punto de acuerdo 601 que tiene por objeto que los centros culturales de nuestro municipio se le asigne el nombre de personajes destacados en distintos ámbitos. En este sentido, respecto al cuarto punto, que es el proyecto de dictamen de la iniciativa presenta por la realidad, la realidad, la realidad y la realidad, y el que solicita dictamen de todos los puntos de acuerdo propuestos. Como me indica el presidente, primero, es aprobar si se aprueba la iniciativa con número de turno 601 presentada en la sesión de ayuntamiento de fecha 30 de marzo de 2023, referente a la propuesta que tiene por objeto que los centros culturales de nuestro municipio se les asigne los nombres de personajes destacados en distintos ámbitos. Segundo, se autorice el cambio de nombres de los centros culturales por el de los personajes representativos sustentados en el presente cuerpo del dictamen y asimismo se coloque la placa correspondiente en cada uno de los centros culturales en munición. Tercero, se instruye al tesorero municipal, dirección de cultura y jefatura de relaciones públicas para que, en coordinación, realicen las gestiones necesarias para la compra, adquisición e instalación de las placas correspondientes. Cuarto, se instruye a la dirección de cultura, en coordinación con la jefatura de relaciones públicas, comunicación social y logística, realicen los preparativos y acciones necesarias en cumplimiento del presente acuerdo. Quinto, se autoriza a los ciudadanos, presidente municipal, síndico municipal y secretario general de este ayuntamiento, para que se celebre los actos jurídicos y administrativos necesarios y convenientes para el cumplimiento del presente acuerdo. En este sentido, respecto a este cuarto punto, que es el proyecto de ayuntamiento que nos convoca a trabajar de manera conjunta, en el sentido de la Presidenta Podería de la Realidad Nacional de Fías, le permito preguntarles a ustedes, compañeras y compañeras, si alguno quiere hacer uso de la voz, en este punto. Bueno, pues referente a lo que se vertió en la sesión pasada y a petición de la arquitectura Marta y de ustedes, se convocó al comienzo municipal, al maestro Manuel Viento, para disipar algunas dudas e inquietudes que tenían respecto a tanto a la iniciativa como a la profesora de origen, como a la profesora de dictadura. Bien, yo me dicté con el maestro, lo que me comentó, como a la iniciativa tenían que ser dos mujeres y dos hombres destacadas en las comunidades de toda la, entonces así lo hizo, y yo, hombres que tienen trayectoria de toda la, como dos mujeres, creo que se mandó la trayectoria de cada uno de ellos, sin embargo, ahorita, si tienen alguna duda, la voy a aclarar, para mi punto de vista, queda muy sustentado como lo hizo. Eso lo hizo ya, lo dejamos que fuera a Libra Redil, pues ese cronista y con la intención de que esas personas figuran en los centros culturales. Gracias, Presidente. Buenas tardes, referente a esta petición que me hizo la lectura en la reunión del 23 de marzo del presente, hubo algunos criterios que les solicitó, el principal fue que hubiera calidad de género para estos cuatro centros culturales, con una permanencia muy significativa y que son espacios que tenemos desde la manifestación 2010-2012 en las comunidades de la colonia Jalisco, las ruedas de las huertas, el Arroyo del Medio y Ponte Grande. Quizás el Ponte Grande sea el más antiguo. En ese sentido, la verdad es que no hay muchos personajes dentro de la cuestión cultural, que ese fue el primer criterio que tuvimos. Creo que la cuestión cultural abarca los ámbitos sociales, políticos, históricos, y ese fue el término que yo le referí, con un alto valor cultural para elaborar las fichas. En ese sentido, pues me di a la tarea de buscar cuatro personas que, si bien no nacieron en la comunidad, hubiesen tenido una influencia significativa en cada uno de estos espacios, independientemente de la temporalidad. Y en ese sentido, elijo dos mujeres y dos hombres, empezando por la persona de Natividad Unidas Ortega, que ya era de Santa Cruz de las Huertas, pero es una delegación que está continua al Centro Cultural Romadora. La abuela Nati, que es como se le conoce, ella es una persona, considero con muchos méritos, es doctora técnica del barro Betus. Ella es una de las iniciadoras del barro Betus, tiene una de las iniciadoras del barro Betus, pero es una persona que es la primera mujer que tiene una exposición en el Museo Nacional de la Cerámica, en el año de 1985. Ella recibe una exposición, es la primera que va a abrir, ahora sí que espacios para las mujeres, incluso también es galabónada en el año de 1990, con el premio de la multitud en el palacio. Y en el año de 1993, evidentemente, Guadalacara también hace un reconocimiento que es la abuela. Esto es, para mí, la primera mujer altesana o apagera que va a recibir estas distinciones. Ella se caracterizó por el trabajo de figuras pequeñas, en el siglo, escenas, sobre todo de cotidianas, de proximidades, tradiciones culturales. Y en la memoria colectiva de los aparelos de Santa Cruz de las Vuelvas, pues está presente. Es abuela de los artesanos, de los artesanos. Ella es la que yo propuse para el de Loma Dorada. No hay mucho de Loma Dorada, que nos traciene. Creo que también tiene que ver, porque Loma Dorada es de 1970 para para acá. Entonces, es una comunidad relativamente... Antes de que continúe, y me sufre una pregunta, ¿se socializó el nombre? No, no. Yo solamente presenté la propuesta. Es que la propuesta, la legislatura que ellos propusieran, no que lo expliquemos nosotros. No, no, no. Más bien sí. Para la comunidad. Y no es tanto por nosotros, sino por la propia comunidad de poderlo socializar antes de cambiar el nombre. O, por ejemplo, que de la propuesta. Y ese haber habido alguna propuesta de la misma comunidad, ¿no? O sea, por eso, me interesa mucho las propuestas que, por supuesto, nuestro ministro está presentando. Pero, ¿no es si se socializó eso con la comunidad? Bueno, es que, como venía la propuesta de la plena calidad, que acompañaron los dirigidos a los cuatro nombres de acuerdo a la historia, ¿no? Venía que tenemos que socializarlo. Entonces, como viene esa propuesta, sí, tenemos que votarla o negarla. No, no, pero no por lo que va a dar. Pero no... Pero más bien, ¿por qué no hacemos un interno en socialización diferente? ¿Ese interés es un interés por la comunidad? ¿Cómo va a ser? ¿Y propuesta? Tendríamos que votarla en contra. Porque tenemos que... No, no, no. Pero para que la voten en contra. Es que, aparte, sí entiendo lo que dice el regidor, porque tienes que atender el origen de la iniciativa. ¿Cómo viene el camino? Si desde la iniciativa se hubiera propuesto un camino conjunto con participación ciudadana, que tendría que ser quien lo hiciera, pudiera ser diferente. Y es otro tema que hoy es que participación ciudadana y el que se forman dos comités. Es que yo ahora no puedo lograrlo a proponer que lo mandara. No, pero es que es el origen de la iniciativa. No, pero no te lo problemes. O sea, para eso son las agresas de discusión de muchos como regidores. Y surgió la duda, pues, precisamente, a mí, se me ha sido interesante, a mí, como regidora, por supuesto, que da una propuesta a nuestra monesta, ni las estoy debatiendo. Más bien es el tema de escuchar a la ciudadanía, si ellos a lo mejor no opinan alguna propuesta o qué opinaban que se tratan de ver el tema. Y no le veo, yo no le veo que la propuesta general general, en absoluto, o que se tenga que desechar, es un proceso en donde la propia comisión tiene esa facultad de ir analizando, evaluando y listando las mejores alternativas para... Es como la otra vez cuando le rechazaron la iniciativa completamente de los antes años, porque de propuesta de origen no venía cuando en la mesa pudimos estar discutiendo lo que fuera necesario. Yo por mí no hay inconveniente, yo lo aprobo así, sin embargo, sí estaría observando que sería importante que se socializara, que se compartiera con los habitantes de la comunidad, que se van a poner estos nombres y si acaso es que alguno de ellos tuviera alguna observación. Porque, bueno, tenemos muchos maestros en las propias colonias, muchos artesanos, por ejemplo. A mí este de Natividad Hernández se me hace muy interesante porque sí, el tema de Santa Cruz de las Guardas, pues sí tenemos grandiosos artesanos, pero está en Roma Dorada. Es colindante, señor presidente. Sí, es colindante. Es colindante. Bueno, yo lo dejo en la mesa porque no hay inconveniente nada más, yo creo que sí es necesario como un tema de socialización, de involucrar más la participación ciudadana, las observaciones que nos pudieron llegar a nuestros ciudadanos, sin dejar de mencionar y reiterar más bien de que las propuestas de nuestra propuesta no se me hacen incorrectas, no se me hacen negociadas. Más bien, ¿ustedes escuchan qué piensan los ciudadanos? Yo creo que se tendría que generar otra propuesta, si usted quiere la puede generar en usted o aquí mismo, pero tendremos que votarla y aquí mismo decir, bueno, la propuesta de la región se propone que se socialice, que se aproboren sus nombres. Si la ciudadanía está de acuerdo, se le mandata a la participación ciudadana que lo socialice, ya que nos diga el resultado después y después, sin problema, se genera otra iniciativa y se puede cambiar. ¿El problema del dictamen en los últimos acuerdos? Eso es a lo que me refiero, porque a lo mejor si se trata de socializar, se puede ser, ah, esto fue lo que se aprobó, pero queremos compartir con la gente lo que era esta persona lo que representó. Eso es lo que se trata de socializar. A lo que me refiero es que estamos acostumbrados a que en la práctica, en el dictamen queremos meter otras cosas que de origen no vienen y por técnica, legislativa, tienes que atender a la propuesta. Esa es lo único que me refiero. Pero no te limita, o sea, no es limitativo. No te limita, pero así no anda acá. Ajá. Es que no es limitativo. Precisamente para eso, vuelvo a reiterar, son tres meses de trabajo para ampliar, mejorar y dejar lo suficientemente agotada y discutida un dictamen. Yo no le veo la situación de poder agregar que simplemente, justo lo que está mencionando la revidora, que una vez que se apruebe, se haga una socialización y compartir, porque no vas a decir, oye, el tema es nada más llegar, lo que deseamos, lo maduraba, ahora se formará la actividad. ¿No? Entonces, detrás de la revidora es para decir, nos venimos a esta sesión, después de la otra, la otra tendría que haberse votado, porque así venían. Atendimos el punto, como usted lo dijo, porque era, en fin, su inquietud, pero también hay que decirle a los profesores que lo lean. A ver, yo no, no, yo no me diga que le lea, yo leo todo lo que... No, no, yo todo lo que, yo todo, discúlpeme, yo todo lo que me entregan, yo lo leo para venir a hacer y proponer. El día que yo no leo, mejor me quedo callada. Déjame decirle por qué, si me permite. Porque ustedes me decían que quién había elegido sus nombres, y el escrito de la iniciativa era que se le mandataba al cronista que nos sugiriera, o sea, él no los eligió porque quiso, o sea, él les sugirió, y él tuvo el libre de decir, bueno, para mí me parece que estos son los mejores nombres porque les dio la trayectoria. No creo que no nos haya elegido a esos cuatro, me dio varios. Y fue un trabajo de investigación que yo creo que el compañero se salió en dos o tres horas, porque quien ha hecho un trabajo de investigación, no sabe. No, pues dos o tres horas. Sí, bueno, para lo mejor si ya tiene agilidad, que a los que uno tarda más. No, no estoy, y reitero, no estoy ni siquiera cuestionando el gran trabajo y conocimiento que tiene nuestro cronista, que quede asentado. Lo único que yo pido, y que no creo que sea como para decir voy a rechazar una iniciativa, nada más es que una vez que se apruebe se pueda socializar, se pueda comunicar, que es parte de lo que tenemos nosotros como gobierno, no hay que olvidar la gobernanza, se toma decisiones de la mano de los ciudadanos, y estamos tomando una decisión, por supuesto, sin consultar primero a los ciudadanos, que eso ya lo omito. Lo segundo es, apruebenla, socialícenla, compárenla. ¿Es a lo que me refiero? ¿A más se cabría? Sí, sí cabría en la paz, sí cabría en el proceso. Pero nada más no dejar abierto a que se surgiera, porque entonces ahí sí ya no se estarían regresando de demanda. No, pues se aprueba y se sugiere a la gente que lo socialice. Y ya, y lo mandamos como comisión, ¿te parece? Inclusive hasta en redes, y se trata también de la sociedad social, que desde redes se haga como el... Se ha demostrado, que realmente no tiene ese nombre. Conoces al personaje y la información. Sí, ahora. Y otra situación que también observamos, le están instruyendo de manera directa el tesorero que... ¿Pero por qué el tesorero? En cuanto al presupuesto para la instalación... ¿Pero por qué debió haber intervenido en la comisión de Hacienda para...? Bueno, ahí ya se pone acuerdo ya con él. ¿Sí? Es que no sé... ¿De origen cómo lo manda? Es que, mira, como no hay mucha idea que se abrazan las placas, que no son caras. Cuando es un monto mayor, es cuando ya se manda la comisión de Hacienda. Así lo manda todo el pleno. El presidente así lo mandó. ¿Se presenta la comisión? ¿O le aprobó la crisis? Cuando el presidente nos mandató a la comisión, lo mandató así. Que se diera los nombres y se le instruyera al tesorero. Sin entender la comisión de Hacienda, creo que por ahí están comentando... Pues en todo caso, a subirla, a comentarlo con él y que es la proponente, para que cuando no suba, pida que se mande para que se adhiera... Es que, mira, si el presidente nos vamos aquí, el presidente va a girar el estúcho y seguro va a involucrar a Hacienda y a través de la anterior. ¿Eso nunca se ha dado de manera directa a...? Sí. Porque se tiene que ver con qué partida se va a sacar. Sí, tiene que ver. La comisión de Hacienda es lo mismo. O sea, si la comisión de Hacienda nos convocó por ahí que yo dije, ella se conoce y en tu cerebro no es de que nosotros nada más le demos una indicación, porque ni siquiera somos de manera la comisión directa para dar una indicación ¿De qué partida de presupuestamente...? Entonces tendría que, ¿qué empezamos a decirnos? Y ya tendría que tomar el carácter en la situación de Cabijos. Pero al final de cuentas no queramos... Bueno, después de que hubo un problema que el presidente de la comisión, digo, este como comisión, pedí en que la de Hacienda... Que ya dictaminó... Puede que la de Hacienda y ellos decidan si se adhieren... ¿Por qué es lo mismo con la iniciativa que estamos trabajando junto con, la que presentó para la rehabilitación de la roleta de la mujer alfarera la fuerza tuvo que estar en la Hacienda y también incluye esta para la colocación de las placas porque donde se va a sentar el presupuesto ya no nada más de la indicación por supuesto que el profesor va a decir pero indíquenle de qué parte de la Hacienda aquí hay algunas consistencias dentro y no lo digo por ustedes desde que se presentó la iniciativa la iniciativa debe haber venido usted como conmocante, como conmocante de la condición de Hacienda para que se asignara el presupuesto de la parte por la que quiera lo que guste y entonces una vez que se aprueba el tesorero ya y se aplique el presupuesto yo creo que nada más es profundo que se apruebe con las observaciones de que se haga una socialización una vez aprobada ya pero que si se incluya la comisión de Hacienda para que le pueda dar el presupuesto bueno y que ella misma dictamine de qué que muy probablemente lo vas a dar de la comisión de la partida por el contexto la aprobamos ahorita y le mandamos a Hacienda para que ella lo dictamine como sea mejor a ver de qué partido vamos a ganar pues esa es una situación que no es de nosotros si ustedes gustan ¿se mencionó presupuesto para las placas o nada? no es que eso sí puede eso sí eso sí eso sí eso sí eso sí eso sí eso es la comisión de Hacienda Hacienda siempre la toma en cuenta en este tipo de situaciones nunca lo hace en directo entonces sería el que se socialice con las diferentes dependencias que viene siendo participación ciudadana participación ciudadana y la delegación es que se le dé visto para que socialice con los nombres el que se da con la gente sí y que se mande a Hacienda para su para definir presupuesto para su presupuesto de qué partida ¿sabes? ¿y si se puede hacer ese? sí nosotros como comisión podemos a ella es que era lo que por eso yo les proponía que primero se subiera el dictamen para que en el pleno no más platicando con el proponente y ahí que se determine que se vaya a estudio porque faltó agregarla y ya nada más en un dictamen se redirige a la comisión y ahí es donde se analiza es donde dice ¿cuándo? ¿dónde? ¿dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? pero sí es que si les subiera el pleno el mismo presidente le va a decir a ver se va a Hacienda para que analice su presupuesto no pasa bien ¿entonces no se podría mandar a la comisión de Hacienda no directa? se le puede dar un visto menos para que vaya a Hacienda ah sí o sea nosotros determinamos pero te aseguro que hasta como es la requirió la presidenta de la República de Hacienda nos va a decir a ver yo no lo creo porque ni siquiera estaba enterada de cuánto ni cuánto no pero nosotros estamos dando visto bueno no está bien la aprobación eso ya que lo ha hecho no lo proponente pero yo creo que sí es el atentar la situación y corregir lo que de origen se pudo haber hecho es que debió de haber sido en las dos de alguna manera con el origen de la iniciativa tenemos que votar y no sé si al maestro cronista le seguimos diciendo ya los nombres como ya lo saben ustedes si yo si quiere ya se lea todo lo que no sé para obviar tiempo pero tenemos un poco de cada quien bueno entonces si no hay más observaciones al respecto de este punto le digo a su consideración quien está a favor la propuesta dedicada con estas observaciones que hizo la regió a Marta y a Maldi y los demás Dulce y Garónica entonces nada más para particular antes se aprueba tal que ver los nombres que nos propone nuestro cronista se agrega un punto de dictaminación un cuarto punto donde se solicita las diferentes áreas de participación de la mejor las delegaciones que se socialice el cambio el gobierno digital para que se le dé conocimiento a los ciudadanos pues en los cargos del cambio y esta misma se suba en el pleno y en el pleno se solicita que se gire a la comisión de cieno una cuestión que naturalmente se va a subir al pleno hay que comentarle a la procurante como dice la regidora para que ella solicite que se vaya a la comisión de cieno porque si lo vuelve a subir nada más va a quedar tal cual como está se aprobaba pero sin algo que designe cuál es el presupuesto de dónde se va a hacer el reposo entonces ella se torna el dictamen a la comisión de cieno se torna a la comisión de cieno para su presupuesto y aprobación porque no podemos nada aprobar el presupuesto pero se puede aprobar la iniciativa la iniciativa sí y a la aprobación ella tendrá que buscar el presupuesto si quiere sacar si no de repente se sacaría una entonces quien esté de acuerdo a favor de manifestar de manera económica levantando su mano presidente le informo que la propuesta del dictamen fue aprobada junto con las observaciones realizadas por la actualidad de los implicantes presentes el siguiente punto es asuntos varios quien tenga algún asunto vario seguimos el siguiente punto es señalamiento de día y hora de la próxima sesión y prosura al tener este punto es esto el orden del día se deja pendiente la fecha que se va a llegar en este momento siendo las 13 39 o 40 40 es atrasable ahora el 17 de abril del 2003 se da por pulida la 21ª sesión de la Comisión 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 que es los trabajos que se necesitan para el bien de nuestro municipio muchas gracias por su participación por su participación por su participación por su participación gracias 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 gracias